Charles Daniel Bennett, aca Crazy Horse, aca Felloni, nace en Gainesville, Florida, en 1979. Es el segundo hijo mayor de 11 hermanos, y ahí vivió sus 8 primeros años de vida antes de mudarse para vivir con su padre después de que su madre fuese arrestada por un cargo de 10 años. Tuvo una educación problemática, ya que venía de un hogar roto, y ahí sus padres abusaban de, entre otras sustancias, de la c*****. Al parecer, Bennett se describía a sí mismo como una oveja negra de la familia, pero era muy atlético y un talentoso jugador de fútbol en la escuela secundaria. Sin embargo, Bennett fue expulsado del equipo durante su segundo año. Me gusta cómo juegas, por eso me cuesta más excluirte. Y durante el tercero, su padre lo echó de casa. Finalmente abandonó la escuela secundaria, pero se decidió por emprender, concretamente vendiendo d*****. De su pasado delictivo, entre 1999 y 2009 fue arrestado 14 veces por cargos que incluían venta de c*****, robo, agresión agravada a una mujer embarazada y posesión de MDMA. En el 2011 estaba entrenando en un gimnasio y tuvo un altercado con un compañero de equipo. Bennett se fue y 15 minutos después regresó armado con una pesada pieza de acero, atacando al luchador por la espalda. ¡Qué agradable sujeto! Y en el 2013 fue nuevamente arrestado por agresión. Entre periodos en la cárcel, encontró un anuncio en el periódico de un gimnasio de artes marciales mixtas, en el que decidió inscribirse. Sus entrenadores estaban muy impresionados con su velocidad y su fuerza, pero en ese momento Bennett todavía traficaba con drogas. Aunque finalmente dejó de hacerlo y se centró en las artes marciales mixtas, motivado por el nacimiento de su primer hijo, para así cambiar de estilo de vida, aunque continuó siendo arrestado por cargos de drogas hasta el 2011. Pero rebobinemos. En septiembre de 1999, con solo 19 años, hizo su debut profesional, compitiendo en la categoría de peso ligero, donde perdió ante John Swift por su misión. El año siguiente volvió a pelear, obteniendo su primera victoria profesional con un slam en el primer asalto. En su segunda pelea vuelve a perder, pero vence sus siguientes dos peleas a través de golpeo, antes de pasar a King of the Cage para luchar contra Dwyane Ludwig, y perdiendo tras ser sometido por agotamiento en el segundo asalto. Una carrera que empezaba ciertamente irregular, pero en este momento comienza su ascenso. De sus siguientes diez peleas vence nueve, incluida una victoria sobre el exmarine estadounidense Gerard Streben. Bueno, no sé si se lee así, pero lo voy a decir así. Su racha ganadora fue interrumpida por el futuro campeón de peso pluma de Pancrase, Takumi Nakayama, por su misión. Con un récord de 12 victorias y 5 derrotas, Bennett logra firmar por la promoción japonesa Pride Fight Championship, haciendo su debut contra el gran Takanori Gomi en el 2004, perdiendo por Kimura en la primera ronda. Ese mismo año, junto con los luchadores Dean Thomas y Aaron Reilly, apareció en la película de Chris Fuller, Lauren Cash. Después de un regreso a King of the Cage, en el que logró resultados mixtos, Bennett vuelve a Pride en el 2005, derrotando a Yoshiro Maeda por KO en poco menos de dos minutos en la primera ronda. Para su próxima aparición en Pride, pierde contra Dokon Yonosuke Mishima, también por su misión en el primer asalto. Aunque tras esto pierde contra Uriya Faber en el campeonato de peso gallo fuera de Pride. Luchó contra el peleador japonés Ken Kaneko y ganó por su misión de brazo. Después de vencer esta pelea, Bennett le metió un placaje al árbitro, porque sí, porque Crazy Horse. Y aquí se viene un hecho que quizás sea el más destacado de su carrera, pero también se viene cuando te digo que te suscribas, que sigas el Instagram, que te unas a Patreon, y que, ojo, porque se viene un nuevo canal. Me relajas un poco, ¿vale? Tras su pelea con Kaneko, Bennett estuvo involucrado en un altercado entre bastidores con Cristiano Marcelo, miembro de la Academia Chutebox. Bennett supuestamente insultó a la Academia Chutebox y a Vanderlei Silva, lo que provocó una pelea entre Marcelo y Bennett. Bennett cargó contra Marcelo mientras lanzaba golpes, y acabaron en el suelo, donde Marcelo puso a Bennett a dormir con un triángulo de piernas. Esto lo tengo que censurar porque, al ser en una sala de espera y no en un ring, resulta que es muy fuerte para vosotros. Bien, recordad esto porque esta subtrama será importante para después. Ojo, en el 2006 pierde por Nívar en el primer asalto. Y este sería su último combate en Prime, llevándose un récord de 2 victorias 3 derrotas en la promotora. El año siguiente hace su debut para Elite XC, en el evento inaugural de la compañía, derrotando un luchador que me gustaba mucho, KJ Nunes, por KO en una tremenda sorpresa, acumulando un récord en ese momento de 19 victorias, 14 derrotas, teniendo lo que parecía ser un nuevo encauzamiento en su carrera. Pero nada que ver, ya que desde ese punto hasta el año 2012, tras perder por otro mataleón, técnica que por cierto, detallo en este enlace, había acumulado un récord de 26 victorias, 28 derrotas, alejándose finalmente de la competición profesional. Y la historia podría acabar aquí, pero sigue. Tres años después regresa a King of the Cage, peleando 6 veces y acumulando un récord de 4 victorias contra 2 derrotas. En septiembre de 2016, hizo una aparición para Rizin, derrotando a Minoru Kimura, por KO técnico, en 7 segundos. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que salió con esta camiseta. ¿Y quién estaba en la esquina de Kimura? Vanderlei, el asesino del hacha. Vanderlei, el asesino del hacha. Y mira este gesto. Y ese beso. Y escucha esto. Y es que, ¿recordáis lo que pasó en el 2005? Bien, pues Vennet tiene una escena post-créditos a la versión del Chutebox. Y todo esto acabó explotando 11 años después. Y todo esto acabó explotando 11 años después. Bueno, realmente tampoco explota tanto. Más que una bomba es un petardo. Se dicen un par de cosas y cada uno por su lado. Pero no todo fueron risas para Vennet, porque hasta la fecha de este vídeo no ha vuelto a ganar un solo combate de los que ha disputado, perdiendo 13 combates consecutivamente desde ese día. Los dos últimos fueron contra Jason Knight por Mataleón y contra Rob Emerson por KO. Ambas derrotas en el primer asalto. Dejando un récord profesional en este momento de 30 victorias y 43 derrotas. Siendo la primera historia con victorias puras un negativo de este tío, aparte de su tremenda resiliencia para seguir dedicándose profesionalmente a las MMA, pese a tener un récord tan desgastado, yo destacaría como incluso viniendo de una familia totalmente desestructurada y teniendo severos problemas de actitud y con la justicia, aún así puedes cambiar el rumbo de tu vida. Siempre y cuando te hagas cargo de la misma y decidas hacerlo. Estamos aquí poco tiempo, lo importante no es lo que nos llevamos, es lo que dejamos. Gracias por estar ahí, gente. ¡Suscríbete al canal!